Con wifi a veces es mejor desde un PC con red, pero... Bueno, en primer lugar, vamos a poner las palabras de la alcaldesa, porque vamos a comenzar, si os parece, por las palabras de la alcaldesa que las vamos a compartir aquí. Voy a tratar de emitirlo, tal cual, a ver... Un momento... ¿Veis el vídeo o no se ve el vídeo? Ah, perdón, perdón. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Yo también. Si está fallando, no es un poco... Es un vídeo que habéis podido ver, nos lo grabaron hace unos días, y ahora me está costando cargarlo a mí, o sea, para compartirlo. Es muy breve, y muy de agradecer por... Bueno, si os parece, veo que hay dificultades. No sé si tenemos a la Echeandía, la tenemos también. Igual el vídeo lo pondremos en otro momento, porque tenemos que ir adelante con el... Hoy me va a tocar un papel muy ingrato de... ...de respetar el horario. No sé si Mónica o alguien quiere hacerlo. Si queréis... ...gerando medidas y acciones como son el de Chabono, las alegras, etc. Y finalmente, en tercer lugar, toda la red de asociaciones, asociaciones de cultura, deporte, vocio... Bueno, no vamos a interrumpir aquí. Y luego trataremos de poner este vídeo de bienvenida de la alcaldesa Amaya Guerrero, la alcaldesa de Recho, que, como siempre, está colaborando. Vamos a dar la palabra ahora, si os parece. Igual, Mónica, si tienes el programa, ahí te dejo a ti que lo conduzcas, que lo vas a hacer mejor, ¿eh? Que no sé qué pasa con mi conexión. Bueno, me chungue el alguno en estos avisa, ¿eh? Porque no, no lo tengo a mano. Ponerme... Bueno, la palabra ahora se la damos, si os parece, a Laich Echeandía, directora general de Vizca y TIC, donde nos acogen siempre, pero esta vez también nos ofrecieron, nos dieron facilidades, como el propio ayuntamiento, pero optamos por este formato virtual. A Laich Egunon. Si me permites, Miquel, si me permites, ¿sí? Sí, adelante, venga. Sí, voy a intentar compartir yo la pantalla de Amaya, para que salga la presentación como Dios manda, ¿vale? Adelante. Sí, ¿la estáis viendo vosotros? Le podemos dar al play, le decís si se oye o no, si se oye o no, por favor. No, 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 no. salvemos adelante. Este tipo de gobierno se ha juntado entre los grandes colectivos desde el principio de la pandemia. En primer lugar, las personas. Las personas son más necesitadas y más importeadas por las consecuencias de ayudar a la COVID-19. En segundo lugar, por el tejido económico, es decir, las pequeñas empresas, el comercio, la hostelería. Se está trabajando con este gran colectivo generando medidas y acciones como son el derecho bono, las ayudas, etc. Y finalmente, en tercer lugar, toda la red de asociaciones, asociaciones de cultura, deporte, ocio y demás, que nos dan dinamismo, nos aportan el viva de nuestro municipio, es decir, el alma, mi derecho. Quiero dar un escribicasco, un enorme escribicasco a todas estas personas por su esfuerzo, por su paciencia y por su perseverancia. Y por otro lado, quiero dar también, quiero dar mi soriona a todos los premiados y premiadas de esta edición de esta edición. Pero, no quiero despedir, sin recordar que la responsabilidad individual es necesaria en este momento de pandemia para conseguir un bien colectivo. que la responsabilidad de la salud 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 de la salud. Muy bien, ya podéis continuar. A laitx, surea da itxa. Micrófono. Bueno, egunon, egunon guzti oi, bueno, lehenego eta bein, bueno, esker tu detso blojeri, ga, bueno, hongi da pena, hama jarrain izinelo gurezti honetan, eskerik asko Mikel eta... eta equipoa ba batzu, urtero urtero ba... ba bueno, ikusten garei laguren zean bizka ikeen, hauten ezindan iceran, egoera tatik. Espero que, por lo tanto, desberdina y el perro de los carros de Tizkaita. Esa es muy fresca su hoguretza y es muy fresca. Y, por lo tanto, se desberdina su parte de Tizkaita. Gracias por ver el video. Lo intentamos, pero como la situación ha sido tan cambiante, pues realmente no ha podido ser. Lo que sí que podemos decir es que la llegada del COVID-19, tanto en este evento como en la vida en general, se han dado saltos y hemos tenido que cambiar el paso de 25 meses. En este caso, con el de su blog, es curioso porque de alguna manera un blog es una herramienta digital y en esta edición lo habéis hecho 100%. Lo estamos comprobando ahora y tiene el directo, es el superdirecto, como estamos viendo, pero tiene su encanto. En lo que respecta a nosotros, el COVID al final, lo que a todos nos está dejando es la peor imagen, pero hay cosas que estamos aprendiendo, como de todo lo malo, que suelen ser buenas, sobre todo en cambios de las personas, en cambios de la forma de trabajar, y en nuestro caso, como sabéis, nosotros estamos...